La mayoría de las formaciones políticas con representación en el órgano supramunicipal han votado a favor de este plan extraordinario propuesto por los populares que la gobiernan en minoría. Con excepción de Ciudadanos y Málaga, ahora sus representantes se han abstenido. En el caso de la formación naranja, su portavoz Teresa Pardo ha argumentado su posición. No quieren ser, ha dicho, un impedimento para los ciudadanos de esos municipios en grave situación económica y perjudicarlos. Pero también consideran que la medida impulsada supone una forma de premiar, ha explicado, a los malos gestores. Hay entidades locales que llevan a cabo una gestión saneada y hay entidades locales que teniendo los mismos medios la gestión ha sido deficiente. Por esa misma gestión y por ese mismo caso extraordinario, necesario y de urgencia, Ciudadanos se va a abstener para que pueda salir la propuesta si el grupo de gobierno lo considera necesario. Pero lógicamente no se puede convertir en una futura actuación con una generalidad. Porque lo que vamos a hacer es premiar al mal gestor, a costa de los impuestos de los ciudadanos. La portavoz de Málaga, ahora Rosa Galindo, entiende por su parte que la Diputación tiene que ser un foro de ayuda y, por tanto, apoya la iniciativa. Sin embargo, considera que de cara al futuro la institución debe ser cautelosa y demandar la auditoría de la deuda, ha afirmado. Y reclamar en su caso responsabilidad política y penal, si fuera necesario, al Ayuntamiento ha defendido. Nosotros ya pensamos que la Diputación debe ser un foro de ayuda. Eso sí, creemos que para futuras actuaciones en este campo sí tenemos que ser más cautelosos, pedirles a esos ayuntamientos que armen un plan de ajuste y un plan económico. También sería bueno, aunque no sé si eso es nuestra competencia o no, pero estaría bien que estos ayuntamientos hicieran una auditoría de la deuda y se les pidiera responsabilidad política y penal si fuese necesario. Están jugando con el dinero público de las ciudadanas y los ciudadanos y nos parece que eso no puede pasar como si no hubiese pasado nada. Para Izquierda Unida, para la gente, la situación de muchos municipios es agonizante, ha asegurado su representante Guzmán Ahumada. No obstante, considera que la medida debe ser estructural y no coyuntural, como se plantea. Cree que hay que crear un reglamento para que la Diputación pueda otorgar préstamos desde el Patronato de Recaudación a los municipios que lo necesite. Entendemos que se puede hacer un reglamento para que desde el Patronato, con adelantos al Patronato, se le pueda suministrar, se pueda ayudar económicamente a los municipios para que estos municipios puedan desarrollar también proyectos que le ayuden a sus haciendas locales a mejorar. No solo llegar al límite de hacer los deberes mal y tener que ir a rescate, sino que los propios ayuntamientos, por iniciativas propias, puedan desarrollar proyectos que le ayuden a mejorar sus haciendas locales. En una línea similar se ha manifestado el portavoz del Partido Socialista, Francisco Conejo, quien ha dicho que el Patronato de Recaudación podría convertirse en una especie de banca pública, cuya gestión garantiza, además, la devolución de los fondos prestados. Pero de la misma manera le hemos manifestado al equipo de gobierno que tenemos que afrontar planes similares al que se trae en el pleno de hoy de ayuda financiera, en el ámbito de la seguridad social y de hacienda, en otros ámbitos. El Partido Socialista vamos a plantear una serie de planes para facilitar financiación a los pequeños, medianos y también grandes ciudades de la provincia de Málaga a través del Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial. Nosotros planteamos que el Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial actúe como una banca pública, como un instrumento de financiación pública para facilitar recursos económicos a los municipios de la provincia de Málaga. Ayuntamientos como Tolox o Cortés de la Frontera, según ha indicado la vicepresidenta de la Diputación, tienen un escaso margen de maniobra. Por el momento son los primeros que, parece, recibirán estos fondos. Para obtenerlos tienen que cumplir una serie de requisitos, ha explicado Francisca Caracuel. El principal es que sea el Patronato de Recaudación de la Diputación el organismo que gestione el cobro de sus impuestos y tasas. De esta manera, lo que se trata es de darle viabilidad económica a esos municipios para la prestación de sus servicios básicos. Y ahora esperamos a ver qué municipios son los que va a pedir. Tenemos conocimiento de algunos que se encuentran en esta situación.